El Díaz de la Música La Música La Música La Música Eh... llegamos eh... llegamos la verdad que es un placer que film a quien el autor va abierto al que hemos colocado los autos que van a salir a pista ahora el Berta Formula 1 ahí está, bandera verde el Berta de Néstor Jesús García Vega campeón del año 73 fue el primer auto promotor de infección en ganar un campeonato de Fórmula 1 nacional y aquí está en este año el Berta de Néstor Jesús García Vega un auto referente lo destruimos el Berta de Néstor Jesús García Vega ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.